El primero de noviembre se celebra en la iglesia católica la fiesta de todos los santos, el día de todos los santos, se celebra a los santos, hay una fiesta en el cielo. Para gloria de Dios, en una ocasión que era el día de todos los santos, estaba yo en mi iglesia y estaba yo alabando a Dios y vi, bueno subía, escuché como que en la ocasión que subiera yo a ver la primera lectura y era la lectura de los 144.000 que han lavado sus vestiduras con la sangre del cordero y han llegado al cielo. Entonces, pues cuando estaba yo leyendo la lectura, tuve una visión así de que había miles de santos así, en la hora de la misa estaban vestidos con túnicas blancas y porque en la hora de la misa se une el cielo y la tierra. Ahora, yo me emocioné mucho porque yo pude ver que había una gran fiesta en el cielo y a la hora de la misa estaban todos los santos ahí parados con túnicas blancas. Y me emocioné mucho de verlos y de ver este gran día donde se une el cielo y la tierra y donde estamos celebrando la santidad que es alcanzar la unión con Dios, la perfección y la vida eterna. Apocalipsis, capítulo 7, 8 en adelante. Los redimidos adoran a Dios y al cordero. Después de esto miré que había una gran muchedumbre que nadie podía contar entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban de pie ante el trono y ante el cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos tomando la palabra me preguntó, estos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, señor mío, tú lo sabes. Y él me contestó, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y lavaron sus vestiduras y los blanquearon en la sangre del cordero. Por eso, están delante del trono de Dios y le adoran día y noche en su templo. Y él, que está sentado en el trono, fijará su morada con ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Nunca más los herirá el sol ni el ardor alguno. Porque el cordero que está en medio, frente al trono, será su pastor y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis capítulo 14, 1 Y miré, y he aquí que el cordero estaba de pie, sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban escrito en sus frentes el nombre de él, y el nombre de su padre. Y oí una voz del cielo, semejante a la voz de muchas aguas, y como el estruendo de un gran trueno. Y la voz que oí, se parecía a la de, citaristas, que tañen sus cítaras. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino los ciento cuarenta y cuatro mil, los rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero, donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres, como primicias, para Dios. Y para el cordero, y en su boca no se halló mentira, son inmaculados. Porque cuando es el día de todos los santos, hay una fiesta en el cielo. Es algo muy grande, porque esos a los que tenemos que aspirar todos. O sea, la santidad es unirse con Jesús. Es alcanzar la perfección de Jesús. Alcanzar una vida sin pecado. Alcanzar la gloria eterna. La vida eterna. Entonces sí quisiera decirles que es una fiesta muy importante. Muy importante porque, pues, realmente ese es el fin último que tenemos que tener un católico. O sea, la salvación, la vida eterna y la santidad. Alcanzarla. Porque quienes llegan al cielo son santos. Porque nada imperfecto puede entrar en el cielo. Y todas las almas que van al purgatorio y se purifican, pues, entran al cielo purificadas y son santos. Entonces fue algo así para mí muy emocionante. Yo me acuerdo que ese día sí hasta, pues, sí lloré de emoción. De tener esa experiencia tan linda. Para gloria de Dios. Y es muy importante que nosotros vayamos a misa porque es misa de precepto. O sea, que es de obligaciones. Y pensemos en los santos. Incluso en el santo de tu nombre. Porque el santo de tu nombre, por ejemplo, si te llamas María, si te llamas Luisa, si te llamas según tu nombre... Ese santo va a estar intercediendo por ti. Si te pusieron Miguel. Y esos santos interceden por ti. Porque tú llevas un nombre. Por eso es muy bueno ponerle a los niños nombres católicos. O de santos. Nosotros tratemos de conocer la vida de los santos. Sus virtudes. De aprender de ellos. De imitarlos. Y sí considerar lo importante de esta fiesta. Porque lo que nosotros buscamos después de esta vida. Es unirnos con Dios. O sea, las almas que suben al cielo son almas santas. Almas purificadas. Entonces, pues ese es el objetivo de todos. Que alcancemos la santidad. Que estemos en el cielo. Y por eso es tan importante que nosotros celebremos el día de todos los santos. Y veneremos a los santos. Puedes tener un santo favorito. Puedes tener la estampa de ese santo bendita. Puedes tener su imagen. Puedes tener alguna reliquia. El primero, segundo, tercer grado. Es algo muy lindo. Y pedir su intercesión. Nosotros podemos pedir que intercedan por nosotros para alguna situación que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para obtener salud. Para cualquier situación o problema que estemos teniendo. Pedimos la intercesión de un santo. Y ese santo va a interceder con nuestro Señor Jesucristo. Con todos los méritos que tuvo en la tierra. Es muy lindo. Y siempre considerará a los santos. Tenerlos presentes. Venerarlos. Quererlos. Tratar de conocer sus vidas. También los santos. O santos que no conozcamos nosotros. Pues sí. Tomarlos en cuenta. Y porque recuerden que hay el ejército de las almas de purgatorio intercediendo por nosotros. El ejército de los santos intercediendo por nosotros, por el mundo. Del ejército de los ángeles. Es muy importante que a lo mejor valoremos a los santos. Porque muchas personas dicen, ay no, pues yo directamente le pido a Jesús. Pero los santos siempre van a estar rezando por ti, intercediendo por nosotros. Es algo muy lindo. Porque todos estamos unidos. Los santos son los que han dedicado su vida a agradar a Dios. Son amigos íntimos de Dios. Hay santos canonizados o declarados como santos por el Papa por sus virtudes. Primero se les declara venerables. Si con su intercesión se consigue un milagro. Se llama Beato. Y si alcanzan un nuevo milagro por la intercesión, ese Beato, el Papa lo declara santo. Otros santos son los que están, aunque no están canonizados, pero vivieron en amistad con Dios. Llevaron una vida plena de amor a Dios, a su prójimo. Y están en el cielo. Es posible que haya santos que ni siquiera hayan sido canonizados. A lo mejor hasta alguien que tú conociste. Las personas que ya murieron en gracia de Dios, pero que les quedó una pena temporal que pagar, irán al purgatorio. Y serán las santas almas del purgatorio. Ellos ya tienen la salvación asegurada, pero necesitan estas oraciones para subir al cielo. El día 2 de noviembre, la iglesia no ha instituido para rezar por los difuntos. Es recomendable asistir a la misa. La iglesia recomienda ofrecer limosnas y ganar indulgencias. Ofrecer sacrificios, penitencias por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio. Y hacerles corto el tiempo de su purificación. La iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo, un Padre nuestro, una Ave María y una Gloria, por las intenciones del Papa, entre el primero y el 8 de noviembre, podemos ayudar a los difuntos obteniendo indulgencias para ellos, de manera que queden libres de las penas temporales por sus pecados. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros, desde aquí la tierra, tratemos ya inmediatamente de reparar nuestros pecados, de dejar el pecado, de no cometer los mismos pecados, pero reparar. Porque en la medida que nosotros reparemos, nos vamos uniendo más a Jesús y la gracia va creciendo, que es la presencia de Dios en nosotros. Entonces, es muy importante que desde hoy mismo, si puedes, te pongas a reparar tus pecados. Lo repares con situaciones que, pues, te cueste trabajo, ¿no? Privarte de algo, si tienes alguna enfermedad, algún sufrimiento, algún dolor, los trabajos del día, lavar los trastes, ir a trabajar, bañarse con agua fría, cuando te acuestas tarde trabajando. Todo lo que hagas es digno de ofrecer. Puedes decir, Señor, en la mañana, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme en tus cinco llagas a mí y a mi familia. Yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, buenas obras, obras de misericordia, todo lo que haga. Lo uno a la cruz de Cristo y al acto único de Dios y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. De esa forma te vas a ir purificando. Si vas a hacer oraciones, vas a ir a misa, vas a comulgar, vas a dar limosna. Bueno, ofreces, ofrezco este rosario, esta misa, este viacrucis, la comunión, la limosna. Lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados por las almas del purgatorio, mis familiares que están en el purgatorio. Y de esa forma te empiezas a purificar desde aquí, desde la tierra. Porque nuestro fin último es tener la santidad, unirse a Cristo y obtener la vida eterna. Esa es la inversión porque, pues, es para toda la eternidad. ¿De qué sirve tener cosas y ser muy popular y todo esto? Si tú no ganas la vida eterna, si tú no buscas mejorar, buscar la santidad, hermanos. La santidad es el atributo que engloba todos los atributos de Dios. San Juan nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4.8 Podríamos decir que la santidad es la irradiación de la intensidad con la que cada persona divina vive el amor. La santidad es la manera en que la Trinidad se ama. Fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1.26 Seremos plenos y amamos así. Es un amor que no nos despersonaliza, no nos deshumaniza. Al contrario, nos lleva a una plenitud que no se puede alcanzar de otra manera. Es la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la felicidad perfecta. Por lo mismo, nuestra felicidad, como la de Dios, será el fruto del amor. De un amor como el de aquel de quienes somos imagen, o sea, de Jesús, de Dios. Y nosotros, desde el momento de nuestra concepción, estamos destinados a amar. Y el amar implica la relación con el otro. O sea, el amor hace que te comprometas, ¿no? En la medida que de ese amor se realiza la madurez humana. Y mientras más se parece el amor del ser humano al amor de Dios, más santo es el ser humano. Y porque Dios es feliz amando nuestra felicidad, tiene que ver con la madurez de nuestro amor. Y nosotros, pues, tenemos que aprender que en el amor, o sea, por ejemplo, como dice Dios, así amarse los unos a los otros, o amar a tu prójimo. Entonces, eso es una madurez humana que hace que las personas vayan adquiriendo la santidad a través del amor. Estas ideas son del libro Madurar en la capacidad de amar. El proceso de santidad en la espiritualidad de la Cruz, editorial de la Cruz, Miguel Mier Maza. Gracias por escuchar el programa. Que Dios los bendiga. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, escóndenos en tus cinco y hagas a nosotros, nuestra familia, nuestros registros y a las almas del purgatorio. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.